Buenas tardes. Bueno, pues, perdón, muy contentos por el trabajo del equipo. Por supuesto, el resultado creo que es un reflejo de lo que ha pasado en el terreno de juego. Lo primero que hemos hecho ha sido felicitar a los jugadores por el trabajo realizado. Nos alegramos muchísimo por ellos y por nuestra afición, por supuesto, que estábamos deseando poder brindarles esa primera victoria en Riazor. Y no podía ser de una mejor manera que como ha salido hoy el partido. El equipo ha estado muy sólido en todos los aspectos. Habíamos preparado una variante táctica porque entendíamos interesante para afrontar este partido, sobre todo después de contar con dos días menos de preparación para el encuentro que es nuestro rival. Y ha salido todo fenomenal. Entonces, estamos muy contentos. Entre estos dos partidos que hemos tenido en tan estrecho margen, han participado 18 jugadores de la plantilla. Y para nosotros ese dato es muy importante porque lo venimos diciendo durante toda la temporada que contamos con todos. Todos los jugadores tienen que sentirse importantes. Unos tendrán más minutos que otros, pero el trabajo lo están haciendo fenomenal. El día a día navegando y la participación en los partidos es importantísima. Y les hemos agradecido en persona a lo primero en el vestuario, a todos ellos, por ese trabajo que están realizando. Y les invitamos a seguir así porque, como decimos en cada encuentro, queremos seguir mejorando. No podemos pararnos en ningún momento y seguiremos trabajando para seguir mejorando. Pero, por supuesto, muy contentos hoy en día como hoy. Víctor, enhorabuena. Fran Hermida, de la Cadena SER. Gracias. Precisamente hablando de esto último que estabas comentando, el hecho de haber podido aprovechar toda esta semana para repartir minutos entre toda la plantilla, ¿le da un valor añadido a estos resultados? Los resultados no tienen valor añadido porque la cuantificación es la de los puntos. Pero, desde luego, que a nivel emocional y, como decimos nosotros, esas sensaciones que son tan importantes para refrendar el trabajo, para la confianza de los jugadores, para animarnos a todos a seguir en esa misma línea, claro que es muy importante. Y, bueno, pues seguiremos así, por supuesto, porque creemos que esta línea es la buena, la de la autoexigencia máxima. No vamos a permitir ningún tipo de relajación. Y, bueno, pues llevamos seis partidos en línea ascendente. Yo me atrevería a decir muy completos todos desde el punto de vista del rendimiento del equipo, las circunstancias en las que se ha formado esta plantilla y cómo hemos trabajado toda la pretemporada. Y no nos vamos a parar ahí, a trabajar para seguir creciendo. Sí, enhorabuena. Buenas tardes. Pepe García, de Radio Nacional. Bueno, con todo esto que estás diciendo, la gente se está ilusionando muchísimo. Es un arranque de temporada espectacular. Y no sé si se le puede dejar seguir soñando o vas a seguir siendo tan cauto como hasta ahora. Que nosotros, ya lo he dicho, estamos encantados con que nuestra afición se ilusione. Porque no hay mejor moneda para pagar a los deportistas el esfuerzo que sentir el cariño de su afición. Y esa ilusión, esa afición que se siente identificada con su equipo, que se siente orgullosa y que tiene altas expectativas. Nosotros encantados de que eso pase. Y volvemos a decir, ese debate externo que con nuestro trabajo vamos a intentar alimentar para que sea lo mayor posible, no nos va a afectar en nuestro debate interno de trabajo diario para tener los pies en el suelo y trabajar, trabajar y trabajar para mejorar. Que no hay otra. Hola, Víctor. ¿El cambio de Fernando Navarro por Laure era para también darle un poco de descanso a Fernando por acumulación de partidos? Hay que dosificar esfuerzos. Los jugadores que más minutos llevan acumulados, pues evidentemente también van acumulando sobrecargas y hay que manejar todas esas situaciones. Tenía una pequeña sobrecarga y hemos querido prevenir antes que tener que curar. Surso, así. Dentro de toda la alegría general, hay un jugador que ha tenido hoy especial mala suerte y que lo han ido animando por turnos varios de sus compañeros. Luis Alberto se ha acercado a Riera cuando ha fallado la ocasión, le ha animado también Faisal. Tú también le has dicho algo, porque ha trabajado muchísimo y ha tenido esa mala suerte de cara a portería. Que tenga todas las veces esta mala suerte, porque ha hecho un auténtico partidazo. Le ha faltado nada más tener la recompensa del gol, pero aquí lo que importa es el éxito y el beneficio del equipo. Ha conseguido el objetivo de la victoria, con un resultado además muy claro. Y eso es lo importante. Y Oriol está encantado, como el resto de los compañeros ahora, de haber realizado un esfuerzo y un trabajo muy notable dentro del terreno de juego. Con lo cual, para nosotros, ningún problema. Todos los compañeros están muy satisfechos del trabajo de todos. Hasta el momento, Lucas Pérez había sido el 9 de este equipo cuando había jugado de titular. Hoy ha jugado con otro delantero. ¿Dónde lo ve mejor el entrenador del Deportivo? ¿Podemos volver a verlo como 9, Nato? Nosotros estamos trabajando desde pretemporada para ser versátiles. Esa polivalencia que tienen nuestros jugadores nos ofrecen la posibilidad de jugar con diferentes sistemas. Y eso es lo que estamos trabajando. También lo entendemos como un argumento para tratar de ser menos previsibles para nuestros rivales. Y tener esa capacidad para jugar con diferentes sistemas, como estamos haciendo. Y ahí me hablas de Lucas, como de muchos jugadores que pueden desempeñar diferentes funciones en diferentes sistemas. Buenas tardes, Vítor Noragua. Onte falábamos lo importante que era ponerse por diante el marcador en la casa para poder caer en el partido. Y además, fichos en una xogada a balón parado. Supongo que motivo doble de satisfacción para ti, por lo que trabajas en esa faceta, ¿no? Bueno, lo importante es terminar los partidos por delante. Que es cuando se plasma el resultado final. Tanto el balón parado como el trabajo táctico-defensivo como el ofensivo. Son las claves que, en función de esa comparativa con el rival, en esa batalla que hay entre los dos equipos, tácticamente defensivo-ofensivo más el balón parado, pues son las variantes que se manejan para intentar conseguir la victoria. Encantados de que funcione todo. No solo el balón parado, sino también nuestro sistema táctico-defensivo como el ofensivo. Hemos defendido muy bien el equipo en bloque. Como les decimos, defendemos en bloque, defendemos 11, atacamos 11. Y en el balón parado también. El equipo está muy serio, muy atento, muy concentrado. Y tenemos que seguir igual. Sí, ahora que hay debate en la delantera, ¿tú crees que Lucas Pérez está llamando ya a las puertas de la selección? Lo mismo que os decía antes. Debates externos, fenomenal. Lo dejamos para todo ese ámbito aficionado. Nuestros debates internos están en abegondo, en el análisis de nuestros partidos privados, para crecer, mejorar, corregir errores. Y todas esas consecuencias, si tienen que llegar, llegarán solas, no por hablar. Nosotros nos dedicamos a trabajar, no hablar. Ese tipo de circunstancias que entendemos que sucedan y que pasen. Y si son alimentadas por nuestros aficionados, fenomenal. Pero nosotros a nuestro trabajo interno. Enhorabuena, Víctor. El equipo se sitúa sexto, me parece. Me gustaría saber, cuando miras la clasificación, qué te pasa por la cabeza y qué te gustaría que pensaran tus jugadores cuando la miran ahora mismo. No nos pasa nada por la cabeza. Simplemente la satisfacción de haber hecho bien el trabajo para conseguir la victoria. Igual que en las jornadas anteriores, hemos comentado que estamos en el inicio de la liga. Con lo cual, la clasificación es circunstancial. Todavía no hay suficientes partidos para poder hacer análisis sobre tendencias. Y además, esto es muy volátil. Puedes tener una racha buena y de repente te cambia y la tienes negativa. Aún incluso jugando bien, puedes tener una racha negativa de resultados. La única certeza que hay, que entendemos nosotros, es la de la confianza en el trabajo, trabajo y trabajo. Y es lo que vamos a hacer. No sacar ninguna conclusión de clasificaciones ahora mismo, que son temporales y no son definitivas. La clasificación que nos importa es la de la última jornada. Y para tratar de que sea la más alta posible, pues preparamos cada partido con la idea de ganarlo. Vale. Gracias.